Vas a visitar al cónsul una vez más Y un sueño que esté en tu corazón se va a cumplir Vas a viajar a la ciudad de Kansas City Y vas a ir a ver a tu padre espiritual Y Dios va a usarte de manera poderosa en Estados Unidos El hombre que te está hablando es un hombre que tiene más de 10 años viajando a América Y lo que tú vences tú tienes autoridad para desatarlo La unción que ha caminado conmigo por más de 32 países Caminará contigo en Europa y los Estados Unidos Porque ese ya es lo que te ha detenido para comenzar el pastorado Es romper con el tiempo evangelístico y quemar tu etapa de predicador Dice el Señor 2020 y 2021 Serán dos años de viajar a los países semana por semana En el 2021 levanto una iglesia contigo poderosa Yo soy el que abro esa puerta Representarás a Turbo en aguas extranjeras Alguien tiene que alabar a Dios, lo representarás ¡Aaah! 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 ¡Aaah!